Música Bueno, buenas tardes Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es Sábado 26 De noviembre Y nada, es por la tarde, estoy solita Así que voy a aprovechar para abrir vlog Para grabar Y pues tengo que aprovechar Así que nada, estoy ahora mismo terminando de ver Un capítulo de una serie que estoy viendo Y voy a merendar Y me voy a poner a grabar Que ya queda muy poco para la navidad, soy una persona que adora La navidad, no sé Decidme en los comentarios si os gusta, que no os gusta Porque hay personas que es O les encanta Esa temporada de la navidad O es como que les da igual Pues yo soy de esas personas que les encanta El tiempo No sé Lo siento como muy ahogar, la familia, los amigos Y así estamos Madre mía, de verdad Me veo muy gorda Ya, muy, 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 muy gorda Mirad la tripa Ay, la semana que viene ya hacemos las 35 Y que siga Pero me veo muy, muy Gordita Y ahí, pues claro Toda la caja de De juguete de los perros Así que nada Aquí Ya me la he partido Así que Vamos a seguir viendo la serie Que es Flow en Navidad O algo de eso Es una miniserie Y ya está Vale, he sacado este esterilizador Que es de la marca Chico Lo voy a Voy a abrirlo A ver cómo se utiliza Y eso Porque quiero esterilizar Todos los chupetes que tengo Y un biberón Por si acaso Tengo que utilizarlo Por cualquier motivo Entonces Vamos a ver cómo se usa Porque no tengo ni idea Y luego quiero montar Un juguetito Para dejarlo de decoración En su habitación Y este es el otro juguete Que quiero montar Para dejarlo de decoración Porque podéis ver que es hasta A partir de los 10 meses Habéis visto mis sueñas Todas rotas Qué maravilla Pero bueno Y eso Me parece muy bonito Buenos días Son las 10 y 20 de la mañana Es domingo Y ya estoy aquí En el ordenador Voy a ver si termino de De editar Y nada Ahora después Cuando se despierte Y está durmiendo Vamos a ver si desayunamos Porque tengo Bastante hambre Ay Ay Dios mío Ayer Mi hermana Mi maravillosa hermana Que me regala todo Y me encapricha todo Me compró un panettone Así De grande Enorme 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 Ahora después Lo voy a enseñar Lo que voy a desayunar Porque Es que está buenísimo 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 Así que nada Se comienza el día Mirad El tamaño De este panettone O sea Es enorme Es de Carrefour Con pepitas de chocolate Os prometo Que está Yo creo que es uno De los mejores Que he probado Súper 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 Ricos Es que es enorme Es enorme Mirad Por cierto Los patuquitos Que nos regaló Mi madre Los cogimos así Estos Porque Tenemos un conjunto Igual Con el mismo botón Y el mismo bordado Y el color Y luego ya Estos azulitos Que estos Con un calcetín Quedan súper bien Así que Son muy bonitos Ya hemos puesto La funda Al cambiador Aquí tengo el chupetero Porque tengo esto Aquí A ver si lo esterilizo Y ya está Pero son preciosos A ver si lo esterilizo Así que Si lo esterilizo Que suena Que suena Que suena Gracias por ver el video. 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 Como veis está, vamos, impecable. Así que vamos a tomar café descafeinado ahora por la tarde que nos apetece, que hace mucho frío. De verdad adoro... Oler. Oler, por favor. Y con esta tacita que hay que dar la bienvenida a la Navidad. Estamos sacando a los perritos. Son las 7 de la tarde, son las 7 de la tarde, son las 7 y 1. Porque hemos estado haciendo cosas y ya está. Así que nada, eso es todo. Mirá, 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 mirá. Y quiere estar jugando con la pelota, como no, 24 horas. Así que nada, lo hemos puesto para ver nuestra serie y hace nada.